Buen día para todos donde quieren que se encuentren, comienza mayo y Dios ha sido bueno y seguirá siendo súper bueno. Así que disponte este mes porque todas las bendiciones del Señor están sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y gracias por estar con nosotros en el Lugar Santísimo, le da la bienvenida para que nos acompañe siempre con nuestros podcast y le de like e invite a otros para que se suscriban a nuestra página. Y este mes vamos a estar hablando sobre declarar, sobre profetizar, sobre hablar, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para hablar, para decretar, para declarar palabras de vida y de bendición. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará, comportará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que profetizamos que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, porque Él ha dado todo por nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y este tiempo también para poder descansar en Él y confiar en Él y beber de sus aguas y permitir que Él sea el pastor de nuestras vidas y nos conforte y nos sostenga y nos guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre. La mejor senda que vamos a tomar este mes es la senda de su palabra, de su verdad. Que el Espíritu Santo sea soplante sobre cada uno de nosotros. Vamos a consagrar este mes para el Señor y darle gracias por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo, porque Él es grande y poderoso. Así que ahí donde estás, yo oro por ti en este día y consagramos este mes de mayo junto contigo, donde quiera que te encuentres, declarando la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus bienes. Declaramos sanidad y confesamos, hacemos declaraciones de vida y no de muerte. Declaramos este mes un mes de vida, de unción, de prosperidad, de sanidad, del favor de Dios, cubriendo tu vida, tu casa, todo lo que el Señor te ha dado, porque Dios ha hecho planes grandes para ti y planes de bien, de bendición para ti y para toda tu familia. Bendecimos nuestra nación Colombia, bendecimos los Estados Unidos, todas las personas que hemos encontrado con nuestro caminar. Nos bendecimos donde quiera que vayan, bendecimos al pueblo de Israel también. Y le damos gracias al Señor porque nos permite entrar y salir, ser bendecidos, desde el norte hasta el sur y el oriente hasta el occidente. Y gracias porque los cielos están abiertos este mes para la gloria de Dios Padre. El Señor nos lleva a triunfo en triunfo, de victoria en victoria, por la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Un abrazo grande, dote y un feliz lunes.